hola a todos empezamos retos en el grupo adictas a las manualidades todos los meses del quinto a veinte de cada mes subiremos retos de temáticas diferentes el resto del mes de mayo es fin de curso en la caja de información os dejaremos los enlaces de todas las compañeras que participan en el grupo y os damos las gracias por ver nuestros vídeos y si alguna quiere participar no lo decís a Fallera Scrapera a Esther, los colores del Scrapera o a mi a Fallera Hermanita y esto ha sido todo por hoy este es mi reto del mes de mayo es un cuadro con unos niños los requisitos que llevaba el mes de mayo era el mes de mayo era temática fin de curso y requisito era niños y globos pues aquí tenéis los niños que yo me los he tropelado con un biceta chiquitín que tengo con su ropita y unos globitos que tiene dentro y el marco le he decorado con unos globos a ver a ver vamos a presentarnos vamos a presentar los materiales que vamos a usar en el reto de adictas a las manualidades del mes de mayo mirad yo he troquelado una goma eva hecho como un marco un trozo de acetato unos muñequitos con su ropita cartón reciclado de bloc de acuarelas una hoja de acuarelas aquí tenemos más cositas que vamos a usar pegamento o col es lo mismo este taqui ha aparecido por ahí o si no cola como no tengo tinta usaré acuarelas y un pincel de agua a ver porque yo tenía una idea pero cada dos por tres voy cambiando de idea o sea que vamos a ver como lo hacemos primero vamos a pegar para que mientras se nos vaya secando lo que va a dar volumen a lo que sería el cuadro a ver que yo tengo aquí ya cortado lo tengo aquí cortadito como no nos dejan salir pues hay que tirar de lo que tenemos en casa me falta uno hasta aquí a ver vamos a unir los cartones esto sería para los laterales del marco para un poco de grosor hacemos lo mismo con los laterales y la parte de arriba nos separamos a que se seque ponemos aquí un poco de peso pues ahora yo tenía marcado por aquí y vamos vamos a usar a usar las acuelas a ver vamos a hacer como un cielo vamos a echar el agua a ver con los laterales y creamos como si fuera un cielo con los laterales vamos a hacer un cielo y vamos a hacer Gracias. Como vamos a estar en la calle Le vamos a poner verde Como hierbita Ahora con el verde Va a ser un cuadro De fiesta Porque supuestamente el reto Va sobre fin de curso Gracias. 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 Cogemos esto, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, lo dejamos. A ver, cogemos ahora, el marco que había hecho con goma eva brillante, y como por aquí tengo, el bloque me regaló, bueno, uy, manualidad española, joder, así, así, malagueña scrapera, vamos a usarlo. Voy a echar un poco del pegamento este. Una boca más grande, y avanzamos, mal, que todavía está sin cambiar, otro botón de maraña, más pequeño. Ahora, pegamos el acetato. Colocamos el acetato. Mesmo 10, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, bạn, vamos a montar los niños y aquí meto que la o que todo no voy a usar con otro que el vi mi ceta me he hecho unos muñequitos les estampado con unos ellos que me llegaron de alispre vamos a ver vamos a intentar hacer dos chicas porque creo que corte para hacer chicas y chicos este es pelo de chica vamos a separar el pelo de chica y qué ropa más le ponemos son tan chiquitinos son tan chiquititos que yo creo que tenía un pantalón y yo creía que tenía un pantalón y esto lo guardo lo que no voy a usar esto para aquí esto para aquí y a ver si se quedaría en esto vamos a guardar otro que no vamos a usar vamos a quitarlo del medio vamos a quitar con la chica ahí está me traes un cute voy a ponerle una rasita al pelo es donde pone herramientas de donde yo me siento que se me había olvidado coger una cosita pegamos este mientras que me traen el cute uno ya está guía vamos a pegar el pelo a la otra chica y vamos a pegar la ropita y vamos a pegar voy a hacer una rajita en el pelo para meter la cabecita a ver si nos entra como quiero hacerlo hay que cortar un poco más una rajita vamos a pegar No, sí. a ver cómo queda el pelo de esta ahora vamos con el pelo de los niños a este le ponemos rubio que me la deja tuerto que no ve el pobre niño ahí va ahora esto me ha visto que ya no se necesita esto ya no lo necesito justo y fuera cogemos el cartón no sé si tiene ya que sale líquido no sé ya sí no 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 Tengamos el papel ¡Epa, Morena! Ahora habría que pegar Los muñequitos Pero yo le voy a pegar Una nube También Dejamos y el resto necesitaba globos, primero voy a pegar muñecos y luego ponemos globos oye lucy como media hora por usar esto en vez de que lo nubo me lo había dejado en la sala y lo pegamos en esto y ahora voy a cogerme globitos troquelados en goma eva alguno tenía era de goma eva adhesiva y otros no y este que voy a poner creo que sí que es de goma eva adhesiva pero de todas formas no me fui no me fío le vamos a poner un globito lo que era de goma eva adhesiva los globos platea si que pega eh dicho su operamento este todo lo que pasa lo que pasa es que hay que hacer A ver Quitamos las nubes Este es para acá Ah, caray, me falta más Ahora Con cuidado Vamos a hacer el relieve El cartón que hemos usado antes Con chiquito Pega pero bien Me voy cogiendo Yo uno Que cuando no nos dejen salir Y puedan venir dos repartidores Mejor Un bote de bloc Del pegamento este Vamos a ver Un bote de bloc Un bote de bloc Un bote de bloc Ay... Voy a intentar hacer un... La cadenita Para poner luego unos banderines Para poner luego La cadena El顔 Hiema pequeño Gracias. Gracias. Ya intentamos pegar el marco que habíamos hecho. con el acetato para que se pede y limpiamos el pegamento y este sería mi reto del mes de mayo fin de curso si os ha gustado dad dedito arriba comentar, compartir y suscribiros a mi canal hasta la próxima a ver